Hoy en la mañana se produjo una protesta frente al monumento donde un grupo de ciudadanos de la ciudad de Santiago, invitados por los diputados, ahí se puede poner la foto del número 21, señor director, del número 21, póngame la foto para que podamos ver ese momento, ahí están. Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana que están con el doctor Leonel Fernández Serreina como precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, invitaron aquí en la ciudad de Santiago a los ciudadanos de la ciudad, ahí está Demóstenes Martínez, ¿verdad? Dirigiéndose a las personas que se reunieron frente al monumento, conjuntamente con los demás diputados del PLD que apoyan a Leonel Fernández y otros como el mismo Pedro Botello del Partido Reformista, no vi ninguno del PRM, tal vez estén ahí pero no me doy cuenta quién podría ser y lo cierto es que ellos están encabezando esa reunión aquí en Santiago, le encabezaron esta mañana y están pidiendo que debe respetarse la Constitución de la República. Parece ser que ese movimiento que está realizando ese grupo de diputados lo van a correr en todo el territorio nacional, pues ya ustedes ven que lo han hecho aquí en Santiago, la semana pasada lo hicieron frente al Congreso de la República y ellos han dicho que van a poner pantallas gigantes en todo el territorio nacional, en todas las provincias del país para denunciar a los diputados que apoyen la modificación de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. La verdad que nosotros entendemos que siempre y cuando se modifique la Constitución conforme a la forma en que establezca la misma Constitución, eso no sería verdad, un aspecto negativo. Lo que no podemos permitir es que se viole la Constitución. Si se hace conforme lo establece la Constitución, no se está violando nada. Pero si se hace contrario a la forma que establece la Constitución, sí se estaría violando y ahí esa parte es pecaminosa.